Al pasar los días en el desarrollo del juicio contra Giovanni Fuentes, hondureño acusado de narcotráfico en una corte de Estados Unidos, se da a conocer cómo supuestamente instituciones y funcionarios de gobierno participaron en complicidad con los acusados. Para este exfiscal, el gobierno de Estados Unidos está interesado en desarticulizar y desenmascarar a todos los involucrados que participaron en actos ilícitos en el país. ¿Por qué? Porque a la justicia estadounidense no le importa capturar a una persona. Lo que les importa a ellos es destruir toda la estructura criminal que está operando en determinado territorio y en determinado tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Lo de Giovanni Fuentes para mí solamente representa la cereza al pastel para lo que va a ser una futura solicitud de extradición de Juan Orlando Hernández y otros funcionarios y exfuncionarios que han estado acompañando al gobernante. Esta comisionada en condición de retiro asegura que toda institución gubernamental ha sido perpetrada con lo ilícito y que los entes judiciales no actuarán porque son parte de un mismo sistema. Definitivamente tenemos un ministerio público que más bien parece un ministerio privado porque actúa de acuerdo a intereses personales y particulares, prácticamente apañando estas actividades de narcoactividad y no digamos de un poder judicial, ¿verdad?, que claramente se ha visto que persigue a los defensores de la vida, a los defensores del territorio, a los defensores de los derechos humanos, pero deja en libertad exacto a las personas involucradas en narcotráfico. En el desarrollo de este juicio, día tras día, salen a relucir más nombres y mencionados. En Cámaras Edición de Franklin Amaya, informó Fernando Banegas.